La tierra es el espacio, el territorio es el espacio donde se materializa la vida, el territorio no está fragmentado por solamente el río, solamente la tierra, es todo lo que le compone, incluso esas relaciones sociales que se construyen en torno a él, en pueblos indígenas, es un proceso más bien de reconocimiento de esos saberes, aquí lo que hay es mucho aprendizaje desde la práctica cotidiana de la lucha, las radios comunitarias también han tenido ese objetivo de aportar elementos de análisis, de reflexión, y aquí hay mucha gente dentro del pueblo de Lenca que no sabe leer y escribir, queremos vivir, creemos que podemos vivir en un país diferente, y también, como decía, no solo para nosotras y nosotros, sino también para todos los niños y las niñas que son la futura generación de nuestro país. Pero sin duda, todo el acceso a la información, la capacidad de análisis, la experiencia de lucha, son herramientas que creo que toda la población del mundo debemos tener en momentos donde sabemos que están en juego el futuro.